bendiciones para ti para tu familia en este hermoso día que el señor nos da por su amor infinito les habla su hermana y amiga besaí de fajardo una vez más para darle la palabra del señor esperando pues que sea de bendición para ti para tu familia y para todos la palabra de hoy está ubicada en el libro de josé 1 9 este versículo tiene una promesa muy hermosa para nosotros dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo del espíritu santo mira que te mando que te esfuerce y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vaya bueno hermano como vemos aquí la palabra del señor muchos ya conocen este verso verdad que le dijo mira que te mando que te esfuerce y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en dondequiera que vayas muchas veces cuando nosotros tenemos que llevar un mensaje a alguien tememos dudamos pues que esta persona reciba la palabra que el señor nos ha mandado a llevar muchas veces nosotros como humanos tememos eso yo conocí una persona que este dios siempre trata con ella y ella este decía anoche el señor trató conmigo esto este otro o el señor me mostró enseño esto esto y lo otro para fulanito de tal pero yo no lo voy a decir nada porque es fulanito de tal no me cree o fulanito de tal no acepta lo que yo le digo nunca ok entonces el consejo que siempre se le daba era ve a dar la palabra del señor porque el señor te ha mandado y el señor aquí nos dice cuando él nos manda a dar una palabra mira que te mando que te esfuerces porque no es fácil él está diciendo esfuérzate sé valiente anda lleva la palabra no temas ni desmayes o sea no dudes en dar la palabra que el señor te ha dado a llevar si el señor te ha mandado él le va a estar contigo dice porque yo va tu dios estará contigo en donde quiera que vayas o sea donde tú vayas a llevar la palabra del señor el señor le estará contigo no temas a donde quiera que vayas si tú estás con el señor y el señor te ha mandado él va a estar allí contigo así que no dudes de lo que dios te ha mandado hacer dios te bendiga de este guarde te habló tu hermana y amiga vayas si desfajado bendiciones salón